Tengo la misma opinión y comparto y apoyo lo que dice Estela de Carlotto. Creo que con eso está todo dicho. Creo que lo que reclaman las abuelas, lo que la inmensa mayoría del pueblo argentino está reclamando, que se sepa la verdad. ¿Por qué cree que la justicia acotó los plazos en donde se tienen que verificar las muestras? No sé cuál será el motivo, pero acortó los plazos. Pero esto viene hace 10 años discutiendo este tema. Creo que es hora de que los argentinos sepamos la verdad. Simplemente eso. Por eso apoyo lo que dice Estela de Carlotto.